En los años del 30 al 35, en Cuba existió una organización infantil. Sí señor, la Liga de los Pioneros. La Liga era clandestina, secreta, pues era perseguida. ¡Mira qué letrero, Lola! ¿Cómo habrán podido pintar eso allá arriba? Había que preguntar a un pionero de aquella época. Pues mira, ahí hay una foto de ellos. Somos Cucu y Lola. ¿Podríamos hacerle una pregunta? ¿Cómo no? Soy el capitán de esta escuadra de la Liga de los Pioneros. El que hay es para que parezca un cumpleaños, porque la policía nos persigue. Luchamos contra los gobiernos traidores, vendidos a los yanquis. Arriba, agármelo a esos chamacos, moneta. Sí. ¡La policía! Por la ventana, rápido. Le doy veinticuatro horas para que me los agarre. Estas proclamas son para protestar por el robo de qué? Del desayuno escolar. Se quedan con el dinero y los niños no comen bien. Estos gobernantes vendidos se roban también el dinero del suelo de los maestros. Además, ¿tú crees que esto es una escuela? ¡Ay, la verdad que está pobrecita, pobrecita! ¡Ah! ¡Ese negrito tocó a Wilbur! ¡Wilbur! ¡Suelta ese papel conchino! ¡Pero otra vez lo de desayuno escolar! ¡Comunista! Jefe, parece que los comunistas preparan una manifestación obrera. ¡Échele los caballos! ¡Palo con ellos! ¡Tiren a matar! Compañeros, por aquí va a pasar una manifestación obrera. Dice el líder de la tropa que ayudemos haciendo carteles. ¡Para luego es tarde! ¡Para luego! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Para luego! ¡Para luego! ¡ hayat! ¡Vamos, vamos! Fíjate, te voy a dar un último chance. Si esta noche los comunistas dan, aunque sea una tanga chiquitica en tu barrio, ¡aprepárate, oíste! Sí, sí, jefe. Bueno, podemos hacer la famosa pregunta. ¿Arriba? ¿Cómo hicieron para pintar el...? ¡Ey, reunión huente de toda la tropa! ¡Anda, no se quite frío! La misión y orden para esta noche es de primera importancia. Todos, todos estaremos de guardia. Esta noche no puede pasar nada, nada en este barrio que no se mueva un comunista. ¡A su puesto! Virulo, pon la pintura al pie del edificio. ¡Nosotros, arriba con las cosas! Esta cuadra es esencial, la gente. En el edificio de frente vive nuestro jefe. ¿Qué hacemos ahora? Quédese aquí y no permita ni un ruidito. Ahorita amanece. Prepárense. ¡Completo! Todo en orden. Todo, señor capitán. Vengo a informarle al jefe que los comunistas fueron mantenidos a raya. Ahí sale. ¡Ey, equí ¡Ehh! ¡Ey, equí ¡iov! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ooooh! ¡Ey! ¡En claras! ¡Ah! ¡Ey! ¡Espera! ¡Venga, Tóngano! ¡Ay! Tenemos que irnos. ¿Nos acompañamos? ¿Qué tal vía cogen? ¿El qué? Vamos a pie, gracias. ¡Eh! ¿Y la pregunta qué iban a hacer? ¡No hace falta! ¡Nos vemos! En 1935, el partido decidió disolver la Liga de los Pioneros. Fue necesario, debido a la constante persecución a que eran objeto estos valerosos muchachos que se formaron en la dura lucha revolucionaria. ¡Suscríbete al canal!